Este sábado del mes de agosto al parecer termina la historia de la emblemática torre de la iglesia de Palmira. La orden vendría del párroco de la iglesia argumentando razones de seguridad en razón a que la misma se encuentra en predios de la parroquia que no cuenta con los recursos para su mantenimiento. Infortunadamente la torre no está dentro del plan de ordenamiento territorial que es el acuerdo 018 del 2012 y por lo tanto no la cubre la ley 1185 de marzo del 2008. Sin embargo es un bien que es muy importante para la comunidad. Vecinos del lugar muestran su oposición al desmonte de la torre. Hasta los más pequeños manifiestan que el sonar de las campanas les alegraba sus días. El consejero de patrimonio recuerda que esta torre no se encuentra en el inventario del patrimonio cultural del distrito. Esta torre ya no es ni de los católicos ni de Palmira, o sea, esta hace parte de la cultura de Barranca Bermeja. Precisamente estamos hablando con el padre a ver cuáles fueron sus razones. La verdad no sabemos cuáles son las razones que él tiene para eso, pero yo pienso que se podría hacer la gestión y realizar de pronto un mantenimiento. El hecho es hablarle a la comunidad, o sea, esto no es una torre que se había instalado ayer, esto tiene más de 50 años y ya hace parte del arraigo de nosotros los barranqueños. En razón a que al momento de la presencia de enlaces de noticias en el lugar, el párroco se hallaba reunido con la secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio, no se ha podido conocer los argumentos del religioso como tampoco de la funcionaria.